La secretaria general, ilustricio y una señora, doña Adelaida Bordé, para, en primer lugar, dar lectura al acto de acuerdo y, en segundo, hacer la reseña, la alusión, como estamos en el año cervantino, a la obra de Cervantes. En la sesión de Junta General Extraordinaria, celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó la exposición de la conferencia titulada Historia, Anecdotario, Evolución y Personajes de la Prensa Isleña, a cargo del excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, presidente de esta. Como ustedes saben, la academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que esta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, digamos que el conferenciante es académico de número de San Romualdo desde noviembre de 1994 y que, de estos 22 años, lleva más de 12 desempeñando la presidencia. Con anterioridad, en 1992, fue nombrado miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, siendo también académico de la Real de San Dionisio de Jerez de la Frontera. Citemos brevemente solo algunos de los aspectos relacionados con el tema periodístico, que es la materia que va a tratar. Ejerció el periodismo durante más de 20 años, 10 de ellos en Diario de Cádiz, etapa en la que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Eduardo Dato en Madrid, siendo galardonado igualmente con el Premio Periodístico de la Desaparecida Zona Marítima del Estrecho. Fue director del semanario La Cuestión, director fundador del diario San Fernando Información, tertuliano de la cadena SER y director de programas culturales en Radio La Isla. También desempeñó la dirección de la editorial Publicaciones del Sur. Los minutos cervantinos de esta tarde los comenzamos con el paseo que a muchos nos habría gustado dar. Partiendo del antiguo Prado de Atocha, dejamos a la derecha la calle de los Fúcares, banqueros sellos de la monarquía hispánica, y más adelante la costanilla de los Desamparados para descubrir la esquina de la imprenta de Juan de la Cuesta, donde en enero de 1605 se estaba imprimiendo la primera parte del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Allí podríamos haber adquirido un ejemplar pagando 290 marades 10 y medio, cantidad equivalente a ocho reales y medio y que suponía la cuarta parte de la paga mensual de un soldado. Ese mismo año se hicieron cinco ediciones y antes de morir Cervantes se habían alcanzado las 16. Con motivo del cuarto centenario de su publicación, se editó un facsímil cuyo precio, digamos, razonable, favoreció la adquisición de la copia fiel de la mejor joya de la literatura española. En la primera hoja, bajo el título su autor y a quien va dirigido, figura el escudo de la editorial con la leyenda «Post tenebrad espero lucen». Después de las tinieblas vendrá la luz, como saben, una cita tomada del libro de Job y que encierra un halcón en una rama y un león recostado. Pero lo que llama la atención es el pie, donde reza «Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del rey nuestro señor». Puede verse en internet con todo detalle, así como las 3.600 referencias bibliográficas a las que da acceso la página web de la Biblioteca Nacional. ¿Quién le iba a decir al caballero que podría cabalgar por el mundo al espolear un ratón? Sin embargo, en este universo de chips se pierde la edición infantil realizada por Susa Eta en el año 1966 y que fue lectura obligada para los alumnos de tercero de primaria. Tampoco figura, aunque sí se refiere, la edición que Ramón Sopena publicó en Folletín en el año 1910 y que terminó en 1917. Titulada como Biblioteca de Grandes Novelas, el Folletín se incluía en un periódico de la época que no me ha sido facilitado por encontrarse en el laboratorio de restauración de la Biblioteca Nacional, pero que reunió a los grandes de la literatura europea. La totalidad de los pliegos se encuadernaron entre tapas de tela roja cuyo relieve central contenía el nombre de la colección, el autor y el título de la obra estampados en dorado. Tras las hojas de respeto, la lámina inustrativa sugería el contenido a descubrir, en concreto el de este cuento de cuentos, el entrañable Quijote. Dividida en dos partes, en la superior aparecía enmarcado el busto de Cervantes y a su lado el título de su obra. En la inferior, Sancho sobre su rucio, con las manos cruzadas en actitud implorante mirando al cielo. Junto a él, don Quijote sobre Rocinante, con la lancha asida, ligeramente encogido, con la adalga protegiendo el yelmo y el brazo de las pedradas que los galeotes ya sueltos le tiraban. De izquierda a derecha y en diagonal, una larga espada sugería la independencia de estos dos personajes unidos por la aventura, distinguiendo su condición de caballero, cuya empuñadura la identificaba con la ropera, por llevarla como complemento en el atuendo. Sobre el guardamano de lazo reposaban dos rosas, refiriéndose al camino iniciático de estos dos personajes. Al lado, la pluma sobre una rama de laurel, es decir, la literatura unida al valor y la grandeza. El texto dividido en dos columnas nos devuelve al periódico, a la certeza de que lo más antiguo se guarda, al agradecimiento por haberlo llevado a cabo, a redescubrirlo al abrir los ojos en soledad, como si hubiéramos despertado con ese resplandor invisible a los otros, el que ilumina la imaginación y la separa de la cotidianeidad. Actualmente, el texto en columna no se utiliza a menos que sean en ediciones facsímil, voz que sugiere códices iluminados y manuscritos, pero resulta tan evocador que induce a fantasear con aquel lector que se pierde en el tiempo, quien con deleite y afán pagó y cogió aquel periódico, que guardó el capítulo hasta reunir el volumen, que lo mandó al encuadernador y sintió cumplido el deseo de tener la obra completa para volver a ella cuantas veces quisiera para ver cómo amarillecían sus páginas. A lo largo de los cinco minutos cermantinos dedicados durante todos estos meses, se han mencionado otras obras del autor, pero los hombres, los artistas, los escritores se eternizan por un título y el de Cervantes es Don Quijote. ¿Qué respondería si le preguntáramos para quién lo escribió? Han tenido que pasar tres siglos para encontrar la respuesta en un verso de Vicente Alexandre, para ti y para todo lo que en ti vive. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora secretaria general. BuICA. Gracias, señor presidente. Y me refiero a relatar la historia del periodismo isleño en el espacio de una hora y poco más que tenemos estipulado para este tipo de conferencias, porque es imposible. Así que les voy a resumir lo que aquí tengo preparado. Bueno, no se trata esta de una conferencia sobre los principales acontecimientos acaecidos en nuestra historia y reflejados en los medios de comunicación. Bueno, porque por un lado eso sería otra conferencia, otro tipo de conferencia monográfica que nada más que tratara ese asunto. Y por otro, otros compañeros a lo largo de todo este año ya han ido puntualizando los distintos aspectos históricos que ya todos conocen. Es de cajón que si vamos a hablar de periodismo en la isla partiendo de 1766, comencemos haciéndolo con la referencia más sobresaliente que aquí, aquí en nuestra ciudad, se ha dado. La de mayor calado y la que llegó a situarnos en la historia de la información y en la opinión, el decreto de libertad de imprenta, inicio del periodismo moderno, que fue promulgado el 10 de noviembre de 1810 por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León en el hoy Real Teatro de la Corte. De modo que así voy a dar comienzo a mi disertación y retomando el asunto, de igual modo concluiré, aunque eso sí, concluiré desde otro punto de vista en cuanto a su análisis. En medio, acaso como si abriéramos un paréntesis ahora y lo cerráramos al final, iré refiriendo el resto del enunciado de mi exposición. El viaje a la libertad tiene en la isla su punto de partida. Las Cortes, en lo que a la prensa se refiere, además de otros diputados, tuvieron un sobresaliente valedor, defensor y legislador en la persona del ecuatoriano José Mejía Lequerica, quien abanderó todas las reformas ilustradas por la libertad. Como tantos otros, Lequerica murió en Cádiz de fiebre amarilla. Ocurrió en octubre de 1813. Todavía la isla no era ciudad ni se llamaba San Fernando. Y sus restos fueron exhumados un año más tarde, en 1814, perdiéndose posteriormente en el cementerio de San José de la capital gaditana, si bien su testamento se conserva en el archivo provincial. Digamos, por curiosidad, que en torno a esa fecha y por idéntica patología, es decir, por la fiebre amarilla, murieron don Ramón Power, diputado por Puerto Rico, don Manuel Luzán, diputado por Extremadura, don Ángel de la Vega Infanzón, diputado por Asturias, don Antonio Cambani, diputado por Cataluña. Ese que tenemos en imagen es el testamento de don José Mejía Lequerica, que se conserva en el archivo provincial. Nuestro defensor de la libertad publicó sus pensamientos liberales en el periódico La Abeja Española, del que compartía la dirección con Bartolomé José Gallardo, oficial mayor del diario de sesiones de las Cortes. Aquí tienen ustedes la estatua de José Mejía, que se encuentra en el Museo de Cera Alberto Mena Camaño, en Quito. Observen la reproducción de la pintura que figura como fondo, que no necesita explicación ninguna. Es más que conocida, pero nuestra iglesia mayor en esa pintura figura como fondo de la imagen de Lequerica en este Museo de Quito. Lequerica nació en 1777, fruto de la relación entre José Mejía del Valle, abogado de profesión, y Manuela Lequerica Barrioteca, en el Virreinato de Perú, hoy Ecuador. Llegó a ser un estudiante de altísimo coeficiente intelectual, aunque la universidad, en principio, mostró su negativa a graduarle hasta que legitimara y limpiara su nombre, requisito entonces indispensable dada su condición de hijo natural para poder alcanzar el grado. Cumplida la arcaica condición, obtuvo las licenciaturas en Teología y Medicina y la Cátedra de Gramática, que compatibilizó con su labor como corresponsal de José Celestino Mutis. Viajó a España en 1807, cuando contaba 34 años de edad, acompañando al conde de puño en rostro, don Juan José Arias Dávila. Aquí, en la isla de León, fue representante en las Cortes del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia, en nuestras Cortes Constituyentes de la isla. Durante su estancia, en nuestra entonces villa, y más tarde, en Cádiz, escribió en tres periódicos. La Triple Alianza, que era editado aquí en la isla. Nos iremos encontrando a lo largo del relato multitud de nombres de cabeceras de periódicos. El Telégrafo Mexicano y La Deja Española, estos dos últimos ya en Cádiz. Por cierto, en La Deja tenían una sesión titulada Calle Ancha, título que, de alguna u otra forma, ha vivido en la prensa gaditana con distintas firmas a lo largo de dos siglos. En el Redactor General de Cádiz, periódico que apareció en junio de 1811, existió una sesión titulada Calle Ancha, que más tarde la reprodujo el conocido y frecuentemente citado el conciso. Allá por los años 60 del pasado siglo, en Diario de Cádiz, bajo ese mismo título, firmaba nuestro recordado paisano y periodista isleño, don Emilio de la Cruz de Hermosilla. Y actualmente continúan existiendo artículos bajo ese título de columna. Cádiz le ha dedicado un monumento a Mejía Lequerica, que lo podemos observar aquí, está en la Plaza de España, frente a la fachada principal de la Diputación y a escasos metros del monumento que se le dedicó a esas cortes que él tanto defendió. Entre los títulos que se le han ido añadiendo a nuestra ciudad con mayor o menor justificación, capricio o delirios, según los casos, figura el de americanista. En esto pasa igual que con las cofradías, será por títulos, ponen títulos. Bien, con independencia de las justificaciones más o menos peregrinas, no cabe la menor duda del decisivo papel desempeñado por los periódicos en la emancipación de Hispanoamérica. Todo, desde luego, a imagen y semejanza del ejercicio de la prensa bajo la influencia de los grandes cambios doceañistas, sobre todo aquel que se produjo un día otoñal de la primera década del siglo XIX entre los artesanales muros del teatro de una pequeña villa, la isla, que como tal, tan solo tenía 44 años. Cuando se convocan las cortes, solo hacía 44 años que existía la isla con su propio ayuntamiento. Y también, tan solo, tan solo 46 días después del primer día de la convocatoria a corte. O sea, que fue de los primeros temas que se abordaron y se aprobaron. Este decreto dice textualmente se proclama la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus ideas y pensamientos políticos. El paralelismo con la actividad periodística peninsular y su nexo con América, al que nos hemos referido, queda plasmada con ejemplos como el de la cabecera Correo Mercantil de España y sus Indias. Agua, por favor. Gracias. 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 Permitan que acabe este apartado dando lectura al primer editorial del semanario El Patriota, fundado en Guayaquil en 1810 por el poeta José Joaquín Olmedo y Maruri, que fue diputado en las Cortes Constituyentes de la Isla, mano derecha de nuestro citado Mejía Lequerica, y apasionado luchador para conseguir la desaparición de las mitas. Y le voy a dar lectura porque expresa todo un código de ética profesional periodística. Un código, un código por el que apuesto, dado que interpreto que era válido entonces, lo es ahora y lo será siempre. Dice así. Que se exprese la opinión libremente, pero con dignidad. Que se representen los abusos del poder y de la magistratura, pero con decoro. Que se diga la verdad con firmeza, pero sin importunidad. Que se ataquen los vicios fuertemente, pero con probidad. Que se censuren las malas costumbres con energía, pero con decencia. Que se descubran las artes de la ambición paliada con la capa del celo y el patriotismo. Y que jamás se vulnere el honor de los ciudadanos. Reconocimiento en la isla a tan importante hecho histórico. En el año 2005, la Asociación de la Prensa de Cádiz, presidida entonces por don Fernando Santiago, mantuvo distintas reuniones entre sus máximos responsables y los de la Fundación Municipal de Cultura de San Fernando, de la que entonces desempeñaba su gerencia, quien les habla en este momento. Llegándose al acuerdo de mandar tallar una gran placa en madera con leyenda alusiva al acontecimiento. Para ser instalada en lugar preferente del vestíbulo del Real Teatro de las Cortes. El texto que figura en ella es el siguiente. El 10 de noviembre de 1810, las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en este Real Teatro, aprobaron el Decreto de Libertad de Imprenta, Inicio del Periodismo Moderno, consagrando la libre publicación de pensamientos e ideas políticas. San Fernando, a 10 de noviembre de 2005. Por la influencia y relación de las Cortes de la Constitución y del Periodismo Libre con Hispanoamérica, fue deseo de todos que en una iniciativa cargada de simbolismo, la pieza, esa pieza, esa gran placa de madera, se labrara en maderas nobles americanas. De modo que la talla fue llevada a cabo en cedro real y caoba de Brasil, encargándose de su ejecución al artista isleño don Juan Carlos García Díaz, según diseño original y totalmente exclusivo, tal como expresa el contrato. Ahí tienen ustedes el dibujo inicial de la placa. Y aquí la placa tallada en madera, aún sin terminar. Otros puntos del citado documento contractual recogen textualmente lo siguiente. Se presenta leyenda alusiva al periodismo moderno en un cuartel central con textos realizados en relieve, dotando de gran complejidad a la talla. El citado texto está enmarcado sobre moldurajes de líneas sinuosas con moldura emperlada. Ornamentando toda la composición, zarcillos de acanto, carretes y roleos forman la estilización vegetal, de la cual surgen dos cartelas con los escudos de España y la prensa, en oro de 23 kilates, y estofado con la tradicional técnica de temple al huevo. Así irían los escudos y fueron así representados. La placa terminada y el solemne acto de descubrimiento. El descubrimiento de la placa tuvo lugar con gran ceremonial. Presencia del presidente de la Junta de Andalucía, del de Diputación, de la práctica totalidad de las autoridades civiles y militares de la localidad y el entorno, y por parte de la prensa, del que era presidente de la Asociación Provincial Don Fernando Santiago, del presidente de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa, Don Fernando Urbaneja, de la presidenta de Reporteros sin Frontera y de otros cargos responsables de entidades periodísticas, y, por supuesto, de numerosos profesionales de la información. Fueron pronunciados varios parlamentos y terminó el brillante acto con un recital de la soprano Rosa de Alba, hoy compañera nuestra de Academia. Este hecho alcanzó cobertura informativa nacional. Vamos a hacer un breve recorrido, brevísimo recorrido, por los monumentos dedicados a la libertad de prensa. Distintas localidades han erigido monumentos alegóricos a la libertad de expresión. Solo proyectaremos los más cercanos, sin entrar en la descripción ni interpretación de cada planteamiento, para evitar caer en el pecado de la excesiva extensión de esta conferencia. Este es el monumento que existe en Cádiz, en la Plaza de España, muy cercano al monumento a Mejía Lequerica, dedicado como homenaje a la libertad de prensa. Hay otro más, que es este otro, está ante las puertas de tierra. Otro monumento en Marbella, muy hermoso. Este es muy bonito. Disculpen ustedes mi indumentaria, pero es que el monumento está en la playa. Y eso era pleno verano. Y esa leyenda me llamó muchísimo la atención, que esté grabada ahí, y es muy significativa, y todo un mensaje. Y me hice la foto al lado de la leyenda, tal como estaba. Tampoco estoy tan mal. Y, por último, la progresión del monumento en San Fernando, obra de Alfonso Berraquero. Periódicos isleños y otras publicaciones de los siglos XIX y XX. A lo largo de todo lo expuesto hasta ahora, nos hemos ido tropezando con el nombre de distintas cabeceras de publicaciones que existieron en los comienzos de la creación de nuestro municipio. Añadamos, aunque a muchos de ustedes cueste trabajo creerlo, que la isla ha llegado a contar con ciento, ciento veinticinco cabeceras de periódicos. Ocurre igual que con los cines, que cuando se hace referencia a ellos, a muchos isleños les extraña que aquí en la isla hubiera trece salas de cine abiertas simultáneamente. Pues en la isla hubo ciento veinticinco cabeceras de periódicos. Hasta la guerra civil. No contamos los que se editaron con posterioridad. El primer periódico que se editó en la isla fue el telescopio político. su número uno salió en el año mil ochocientos diez en plena guerra de la independencia y en el año de la convocatoria a cortes constituyentes. Era un periódico de aparición irregular. El telescopio político. Primera cabecera isleña. Ahí tienen una relación de todos los periódicos que se han publicado el número que les he hecho mención anteriormente. Proyectamos la relación de publicaciones que existieron hasta mil novecientos treinta y seis. Hacer mención a cada una de ellas aun limitándome solo a mencionar su nombre sería extensísimo. No se puede. Pero si por lo llamativo de algunos nombres de sus cabeceras voy a hacer una rápida distinción. Por ejemplo el defensor del zurriago mil ochocientos veintidós. Nos podemos imaginar la línea editorial del periódico a base de zurriagazos editoriales. El Hércules de San Fernando mil ochocientos sesenta y dos. Que más bien parece el nombre de un equipo de fútbol. El pensil literario mil ochocientos sesenta y seis. Más cursi imposible. El pensil literario. El busilis mil ochocientos noventa y tres. Dado que este término busilis hace referencia al punto donde estriba una dificultad se da por supuesto que a la hora de titularlo sus fundadores ya contaban con que se iban a enfrentar a muchísimas. La revancha mil ochocientos noventa y seis. No se especifica contra quién. Casi nada el que viene a continuación. La voz del esclavo. En mil novecientos seis. Mil novecientos seis. La cotorra. Mira. Mil novecientos dieciséis. Amigo. Ese sí que le cuadra perfectamente a esta ciudad. La cotorra. Alegre y confiado. Mil novecientos dieciséis. Descomunal alarde de moral y no hoy día. Tal como estaban las cosas en aquellos años y en plena guerra mundial. Alegre y confiado. En fin, estas publicaciones igual que la totalidad de las que aparecen en esa relación tenían muy desigual periodicidad que en algunos casos era más o menos cumplidora de su anunciada aparición a la venta. Recuerdo una anécdota que me contó hace muchos años mi amigo y maestro en el periodismo paisano nuestro don Manuel Barrios haciendo referencia a que en la República de Santo Domingo se publicaba un periódico titulado Cosmopolita que siempre se encontraba atravesando mil dificultades y crisis económicas y que su propio director comparaba con aquel del que se hace referencia en Mariquilla Terremoto ya que era considerado el periódico más católico del mundo porque según Irónica France empleada por los lectores solo sale cuando Dios quiere. En relación esta relación que están ustedes contemplando fue confeccionada por Raquel Romo Sandra Salazar Patricia Perea y Regina Corrales en el año 2000. A medida que pasan los años las publicaciones van adquiriendo mayor rigor calidad y prestigio naturalmente. citamos y vemos algunos de ellos. El departamento 1885 Bocas de la Isla cuyo primer número salió el 23 de junio de 1908 Boletín de la Sociedad de Fomento y Defensa de San Fernando 1936 y Boletín de la Sociedad de Fomento y Defensa de San Fernando 1958 aunque con periodicidad anual no podemos pasar por harto las guías anuarios de San Fernando de San Fernando verdadera joya para que conserve alguno de estos ejemplares. Ahí tenemos la portada de la guía anuario de 1919 1919 es de mi archivo personal está datado como digo 1919 y como editores y propietarios figuran los periodistas don Enrique Llamas Prieto y don Gaspar Fernández de León la tirada alcanzaba los dos mil ejemplares dos mil ejemplares y era impresa en la imprenta librería y papelería del Carmen ahí aparece una alegoría una alegoría de la publicitaria de la papelería del Carmen y una alegoría de Minerva Minerva fue una máquina de imprimir muy buena muy famosa que se utilizó durante muchos años la Minerva y en la que se imprimieron pues también muchos periódicos este anuario tenía nada menos que 312 páginas y las cubiertas en cartón podríamos decir que se trataba de un auténtico libro ofrecían el calendario para todo el año el año religioso el cronológico el santoral el almanaque de mareas reportajes sobre la industria salinera y promedios de exportación atención porque en aquel año 1919 existían en San Fernando 25 salinas nos vamos encontrando con números que nos pueden chocar 25 salinas y bueno y los nombres de cada una de ellas y los nombres de sus propietarios la guía del visitante con referencia a nuestros monumentos que por cierto esta guía de 1919 en cuanto a monumentos del castillo de San Romuardo refiere lo siguiente su antigüedad no puede precisarse si bien ya existía en 1262 cuando Alfonso X reconquistó Cádiz el castillo ya viejo y ruinoso nada artístico tiene que admirar a no ser la nota típica de caso de vecindad en que se haya convertido su patio de armas que desengaño ¿verdad? reseñaba la guía anuario también los días de gala los de media gala las salvas todos los servicios las ordenanzas municipales completas estas ordenanzas ocupaban nada menos que 36 páginas y esas ordenanzas son dignas de un estudio o de una charla monográfica sobre por decir curiosísima todas venían publicadas aquí con un lenguaje de la época ¿no? efemérides guía industrial de profesionales y comercio y la relación la relación de todos los habitantes de la ciudad con nombres apellido profesión y domicilio es una fuente de consulta excelente entre las muchas sesiones aparece una dedicada a la prensa en ella figuran los periódicos del momento la correspondencia de San Fernando diario de San Fernando heraldo de San Fernando la isla la cotorra y la lucha todos estos estamos en estamos en 1919 señoras y señores y la isla contaba con media docena de periódicos en esa misma guía anuario en las fechas destacadas correspondientes al mes de noviembre el día 9 se puede leer lo siguiente llega el nuevo obispo de la diócesis doctor don Marciar López Criado pernotando en San Fernando hasta el día siguiente que hizo su entrada solemne en Cal punto y luego dice fue viaticada la joven señora marquesa de Arellano ¿cuántas veces han conjugado ustedes el verbo viaticar? yo no me la había encontrado nunca hasta aquí fue viaticada la joven señora marquesa de Arellano las guías anuario continuaron saliendo durante años aquí les ofrezco a continuación la portada de la edición del año 1935 en plena república y en vísperas de la guerra civil tres observaciones en esta portada está firmada por Hernández Omede gran artista la cabecera aparece como guía anuario de San Fernando y de la base naval de Cádiz y por último ya sólo figura como editor y propietario don Gaspar Fernández de León sin don Enrique ya más prieto Ahora veamos una instantánea precisamente relacionada con los protagonistas de la prensa isleña El pie de esta foto expresa lo siguiente El gobernador civil señor Armín Ñan reunido con los periodistas y el alcalde de San Fernando recién posesionado del mando de la provincia antecesores de los periodistas de hoy día Como estamos haciendo alusión a alguna que otra curiosidad antes de continuar con la relación de medios publicados traemos una obra puntual editada en 1893 por don Ramón Monfort y Corrales titulada Apuntes históricos descriptivos de la erección de la casa consistorial de la ciudad de San Fernando En su página 105 se recoge que por real orden de 20 de junio de 1769 tres años de existencia tenía el ayuntamiento se concedió al alcalde tener cojín en la iglesia un derecho adquirido por nuestros primeros ediles desde 1769 así que cuando vaya el alcalde o alcaldesa a la iglesia está en su plenísimo derecho de pedir el cojín que le pertenece en la página 69 con referencia al puente suazo el autor aventura una opinión muy poco afortunada y que hoy día resultaría escandalosa dice así este puente está destinado a desaparecer y sustituido por otro de hierro pues está comprobado por entendidos ingenieros que su gran mole es un obstáculo para la rapidez de sus aguas que arrastran las arenas que forman los fangos que perjudican al arsenal como las arenas del río Guadalete aprovechando la ocasión y ya que estamos haciendo mención a publicaciones puntuales reproduzcamos dos imágenes de mi archivo que nos aportan datos poco conocidos o por lo menos poco mencionados en torno a tanta riqueza de detalles circunstanciales que se dieron durante el sitio de la isla de León durante la guerra de la independencia ahí tenemos las cartas de Joaquín Quijano perdón de Joaquín Portillo se trata de las cartas escritas por Joaquín Portillo a don Bruno Pérez con una completa reseña de las vistas y descripción del ex monasterio de Nuestra Señora de Santa María de la Defensión Orden de la Cartuja de Jerez de la Frontera el documento está datado en 1926 y resumo aquello que reseña en su página 103 cuando el año 1810 dejaron los monjes el monasterio abandonaron en su precipitada fuga casi todas las alhajas de él llevándose las que pudieron a la isla de León o sea hoy la ciudad de San Fernando estuvieron reunidos en la casa del Auditor de Marina calle del mismo nombre que tomaron en arrendamiento por precio de 20 reales diarios y le llamaron la Cartuja Chiquita estamos hablando señoras y señores del número 23 de la hoy calle Isaas Peral y de la desaparecida capilla y casa del Auditor que se encontró edificada exactamente sobre el espacio que hoy ocupa el edificio en cuyos bajos se halla provisionalmente la alcaldía de nuestra ciudad capilla que fue consagrada con la vocación de la Asunción o del Corazón de María ahí tienen ustedes la capilla y casa del Auditor que muchos por su edad recordarán en una foto tomada evidentemente en el mes de julio porque está al alumbrado de la velada huyendo del ejército napoleónico los cartujos abandonaron su convento jerezano el 30 de enero de 1810 a las 2 de la tarde componían la comunidad 19 sacerdotes y 10 legos estuvieron en la isla en la llamada cartuja chiquita hasta el lunes 31 de agosto de 1812 una vez comprobada la retirada del ejército napoleónico y divisada la bandera española ondeando en Fort Luis Pedro Gutiérrez de Quijano y López visitador de la cartuja lo reproduce así en una publicación del año 1924 nos hicimos a la vela entre las 7 y 8 de la mañana desde el caño de Herrera su destino el de los cartujos que regresaban a Jerez era el portal donde les aguardaban unos carromatos para conducirlos al monasterio de la cartuja jerezana tras tres años de exilio en la isla en la poco conocida como cartuja chiquita digamos que contaron con la ayuda de los franciscanos isleños que incluso se ofrecieron a dar sepultura en su mismo campo santo conventual al cartujo Fray Graviel Sánchez que falleció en la isla el 17 de enero de 1812 bien prosigamos con nuestra relación de periódicos isleños el boletín de San Fernando 1879 alegre y confiado año 1917 la tarde año 1923 ideales año 1925 ideales una versión en color y con una portada muy isleña muy isleña porque fíjense ustedes que junto a esas dos señoritas de paseo figura un guardia marina en esa época en esos años todavía la escuela naval estaba en San Fernando panoramas año 1931 la reseña revista de toros año 1923 hay que anotar que la afición a los toros entonces tuvo un gran arraigo en la isla la plaza de toros de San Fernando era de las más renombrada a pesar de su humildad y de su pequeño aforo tanto es así que a continuación vamos a ver otro semanario taurino del año 1931 la pica dos periódicos dedicados en la isla al mundo de los toros y de momento por último el boletín de San Fernando que nos lo volveremos a encontrar más adelante esto que van a ver no tenía carácter de prensa sino de revista interna me refiero al olivar publicación editada por el grupo empresa de la sociedad española de construcción naval la constructora más tarde fábrica de San Carlos nueve años mantuvo su aparición mensual de 1953 a 1962 fue una revista muy bien editada para la época muy bien editada impresa y amena por la diversidad de su contenido que era muy diverso ahí tienen ustedes la portada del número uno del olivar con una vista aérea de la factoría seguidamente veremos otra portada con el color verde que es el que definitivamente adoptó en la portada el olivar y por último una tercera a una ceremonia de bendición de uno de los talleres publicados también en el olivar era una revista entrañable y teniendo en cuenta que los trabajadores de la constructora de la fábrica de San Carlos se podían contar por miles entonces todo esto efectivamente era un boletín interno de la empresa pero todos esos miles de trabajadores le daban difusión porque a cada uno se veía un ejemplar lo veían en su casa lo veían muchas personas y era un medio de información sin ser prensa regular como no hacer mención a Diario de Cádiz que si bien no era prensa isleña propiamente dicha a lo largo de su historia y al tener carácter provincial se ocupó y se viene ocupando desde su fundación de la información local de nuestra ciudad ese señor es el fundador de Diario de Cádiz un isleño don Federico Jolí isleño a quien con motivo de los 50 años del diario el ayuntamiento de San Fernando lo nombró hijo predilecto y le dedicó una calle al citar Diario de Cádiz hemos de recordar entrañablemente algunos nombres de épocas pasadas ya fallecidos don Gaspar Fernández de León don Nicolás Alonso don Emilio de la Cruz Hermosilla don Quintindo Garganes Merodio don Francisco Gutiérrez Agabo y don Francisco Gutiérrez Macías entre otros La Hoja del Lunes como su propio nombre indicaba solo salía los lunes único día de la semana que entonces no lo hacía Diario de Cádiz era un periódico modesto editado por la Asociación de la Prensa su corresponsal en San Fernando fue el señor Martínez Hermoso llegada la guerra civil la prensa isleña sufre un larguísimo parón que se extendería durante prácticamente tres décadas aunque si existió una publicación quincenal y gratuita el boletín de la Sociedad de Fomento de San Fernando que nos lo volvemos a encontrar allá por el año 1959 la cabecera había sido innovada incorporando Isla título completo era Isla boletín de la Sociedad de Fomento de San Fernando ahí tenemos la cabecera en aquellos boletines dada la época y el momento político jamás se hacía referencia a polémicas u opiniones políticas pero sí a reivindicaciones o sugerencias meramente locales que no iban nunca más allá de lo doméstico en ese aspecto nos encontramos en el número 91 correspondiente a febrero de 1958 una opinión expuesta de forma muy medida y prudente titulada un nombre y una calle el asunto hacía referencia a la vía rotulada con el nombre de Cardenal Espínola esa de arriba en la calle Cardenal Espínola el boletín elogiaba los muchos méritos que concurrían en la figura de nuestro ilustre paisano para a continuación reclamar una avenida para el cardenal y lo hacía en los siguientes términos ¿verdad que se están creando avenidas y plazas como consecuencia de la urbanización que deberían ostentar este título más que venerable? no sabemos si existe el propósito de hacer el cambio de honrar como es debido una memoria de tanta significación pero por si acaso traemos hoy a la curiosidad del lector esta fotografía más que reveladora y que debe mover a los isleños en pro de la idea de crear una avenida que se llame nada más y nada menos que Cardenal Espíritu ahí está el rótulo de la calle encima de esa puerta calle Cardenal Espíritu está en la calle Murillo y aquí el callejón de Croque bien pero fíjense ustedes lo que son las cosas ahí ahí precisamente ahí en el local sobre cuya fachada figura el nombre del Cardenal isleño que fue periodista el Cardenal Espínola que fue periodista y fundador del Corredo de Andalucía ahí digo fue fundado y se imprimió durante años el Mirador de San Fernando primer periódico de tirada semanal que tuvo esta ciudad tras la guerra civil después de permanecer alrededor de 30 años de 30 años sin tener ningún medio periodístico propio en contraste con todo lo que nos hemos ido encontrando hasta ahora con la cantidad de cabecera que hemos visto y con la distinta periodicidad que han tenido 30 años sin tener una cabecera propia pues ahí parece un juego del destino se fundó y estuvieron los talleres de Mirador de San Fernando esta es la cabecera la portada la cabecera y la portada del primer número del semanario que nació en 1965 viniendo a cubrir el hueco que ya les he dicho en la información puramente local puramente local salía todos los lunes del año y parte de su éxito se le otorgó la afortunada coincidencia de que entonces el club deportivo San Fernando militaba en segunda división con lo que entonces era la segunda división lo que despertaba el interés informativo y de opinión deportiva en un gran número de isleños cada lunes y ojo porque su tirada su tirada rondaba los 3.500 ejemplares 3.500 ejemplares para esa época son muchos ejemplares la idea surgió de don Alberto Otero quien junto con don Fernando Miranda y don Joaquín Ruiz pusieron el proyecto en marcha aunque desde luego desde luego la cara y la referencia del mirador siempre fue don Fernando Miranda aquí vemos dos imágenes de la bendición de los talleres del mirador la primera donde vemos al padre Gaona Joaquín Ruiz uno de los fundadores el alcalde y no veo muy bien pero bueno en la de abajo tenemos a Fernando Miranda que está aquí al padre Gaona y a don Francisco García Ray el alcalde estos eran los talleres que tenía mirador todo puramente artesanal en el local sobre el que figuraba un letero que decía calle Cardenal Espinola periodista el primer número del mirador salió el 14 de junio de 1965 10 años antes de la muerte de Franco y el último el 4 de enero de 1988 13 años después de su fallecimiento es decir mantuvo su publicación ininterrumpidamente durante 23 años y naturalmente las circunstancias políticas acaecidas en relación con la fecha que les he mencionado y la línea del periódico fueron palpables normalmente contaba con 20 páginas y logró el cariño de todos los isleños además de los fundadores ya mencionados recordemos solo aquellos colaboradores ya fallecidos que entre otros muchos estampaban su firma en mirador cada semana José María José María Hurtado Germán Caos Julián Blasco José González Barba Joaquín Quijano este que ven ahora esquina de la calle Carderón de la Barca y Cervantes fue el último local que tuvo el mirador de San Fernando periódico e imprenta este local se ha transformado en una vivienda que es lo que se puede encontrar ustedes aquí en ese lugar bien y nos encontramos con la cuestión prácticamente de forma simultánea a la desaparición de mirador de San Fernando apareció también con carácter es hermanal La Cuestión periódico fundado por don José Antonio Mayor Díaz y don Francisco Carrillo Mora y que en sus inicios era impreso en la imprenta de este último situada en uno de los edificios construidos tras la compañía de María este periódico surgido ya en plena democracia vino a aportar nuevos planteamientos y una editorial política y podríamos decir fuertemente crítica con el gobierno municipal ocupándose desde luego de todos los campos en cuanto a actividades de la ciudad don Francisco Carrillo fue su editorialista y primer director esta es la primera portada de la cuestión al señor Carrillo le reemplazó como director José Carlos Fernández es decir quien les habla en estos momentos circunstancia que me obligó a dejar definitivamente mi labor en Diario de Cádiz donde había estampado mi firma durante alrededor de 10 años pero aquello o sea eso me ilusionaba a pesar de las dificultades existentes que ni les cuento y procurar la continuidad de un medio de prensa propio para mi ciudad reunía todos los requisitos de ese tipo de retos que a mí siempre me han gustado al poco tiempo del cambio de dirección y de equipo el periódico pasó a ser impreso en los talleres de imprenta La Voz propiedad de don José Espejo Escribano situados en el polígono de Tres Caminos la redacción se encontraba en la calle San Nicolás 34 donde aún permanece ya llegaremos a eso esta es la portada que le dedicamos a la toma de posesión como alcalde de Antonio Moreno hicimos esa composición que nos gustó mucho y bueno consideramos que era un momento histórico y había que destacarlo de alguna manera singular en la portada del periódico pero llegó un momento en que aquello se nos quedaba corto quedaba corto lo de semanario San Fernando generaba muchísima información y estaba más que justificada la creación de un diario de ahí que la cuestión de semanario pasara a ser diario pero con el cambio de denominación de su cabecera adoptando el nombre desde ese momento de San Fernando información fue una semana santa una semana santa cuando decidimos sacarlo diario provisionalmente la imprenta la voz no tenía rotativa había que imprimir en oce claro el periódico por ese sistema podría salir cada día a las 6 o las 7 de la tarde inviable necesitábamos rotativas y las rotativas estaban en jerez y eran propiedad de la once la organización nacional de ciegos que entonces editaba dos periódicos el periódico de la bahía y el periódico del guadalete que hace años que desaparecieron el administrador de la once en jerez era un gran amigo mío don antonio llaves villanueva mantuvimos una entrevista con don antonio llaves para convencerlo porque no era otro del término para convencerlo que nos imprimiera durante una semana el diario san fernando información para cubrir toda la semana santa pero una vez que le cogimos el gusto a aquello volvía al semanario no nos apetecía nada se daba la circunstancia de que el periódico del guadalete no tiraba bien y el periódico de la bahía tampoco cada vez tiraban menos números ya digo esto era de la once de los ciegos que claro estaban metiendo dinero ahí una barbaridad les estaba costando muchísimo dinero por mantener esas dos cabeceras porque efectivamente eran ciegos pero no tontos entonces sacar periódico para gastar dinero todo el día no y vimos la oportunidad de continuar con san fernando información como diario una vez pasada la semana santa y así lo hicimos recuerdo la visita una noche inesperada del almirante serrano que entró en la redacción nos saludó y dice vengo a ver cómo se está haciendo esto porque no me lo explicó ambos le dimos señales le enseñamos la redacción veíamos cómo trabajábamos nosotros eran horas incontables de trabajo incontables ya las técnicas habían mejorado habían evolucionado yo he conocido los tiempos en que no había maquetas ahora los periódicos se hacen con una carpeta de maquetas que el periodista selecciona en la pantalla y escribe sobre una maqueta que ya tiene presentada entonces no entonces tenía que coger un folio y con un rotulador diseñar la página según la importancia de la noticia pues dibujar el hueco de la foto a cuatro columnas a tres a dos el titular a las columnas que iba a ir dibujar los faldones o sea todo se hacía manualmente y había una persona que picaba los textos de los periodistas y los volcaba en esas maquetas trabajo horrible hoy nada de eso existe observarán ustedes que a veces se dan en ratas en algunos periódicos sobre todo en los pies de foto verán ustedes un pie de foto que no se corresponde con la imagen bueno pero esto que es no tiene absolutamente nada que ver y es porque el periodista trabaja sobre una maqueta previa de otra información y se le escapa se le pasa coloca la foto pero se le pasa con las prisas propias de la prensa se le pasa a cambiar el pie y que ocurre que sale el mismo pie de la información anterior esta es una imagen de la redacción de San Fernando de Información en la calle de San Nicolás teníamos dos fotógrafos Franzón y Rioja y un dibujante y este este plantel lo hay aquí faltan los redactores deportivos Kiko Cuadrado y Agustín Fernando y bueno y todos los colaboradores estos eran los periodistas esta es la hemeroteca del periódico donde estoy atendiendo a unas estudiantes de bachillerato que fueron a hacer allí un trabajo sobre el periódico el periódico llegó a tener una gran proyección una gran difusión y se integró plenamente en la sociedad de San Fernando hasta el extremo que uno de los acontecimientos culturales y sociales más importantes que se daban en la ciudad era organizado patrocinado y costeado por San Fernando Información me estoy refiriendo a los premios Almena que se hacían en el hotel de Bahía Sur en una cena y en un escenario perfectamente preparado cena a la que asistían alrededor de 400 personas todas invitadas y eran ustedes claro por eso iban 400 no lo sé pero acudían con el paso del tiempo San Fernando Información sería el germen de una gran expansión por prácticamente toda Andalucía todos esos todas esas personas que han visto ustedes en la foto de la redacción más los que faltan más el personal de taller eran sueldos eran puestos de trabajo ahí cobraba todo el mundo eso eran puestos de trabajo que luego se han multiplicado no les voy a acelerar por cientos en toda Andalucía eso nació aquí eso nació en la isla que se negoció con la once que se le compró que muy bien pero lo que dio origen a todos esos puestos de trabajo no olvidemos nunca que fue una empresa periodística isleña y una serie de personas enamoradas del periodismo los que hicieron posible esa circunstancia en la actualidad su edición impresa los tiempos han cambiado ha adoptado la modalidad semanal con salida cada domingo y continuando como diario en versión digital siendo actualmente su redactor jefe Antonio Atienza es la misma empresa que edita los periódicos gratuitos vivas periódicos monográficos si bien tal como hemos visto a lo largo de nuestra historia local existieron periódicos monográficos caso de los dedicados al mundo de los toros hemos visto dos también en el año 2009 surgió en la isla uno de dichas características 2009 pero en este caso dedicado a la cobertura de todas las actividades relacionadas con la semana santa y sus hermandades el periódico San Fernando Cofrade en su edición en papel tuvo carácter quincenal imprimiéndose en los talleres de Ingrasa pasando a formato digital en el año 2015 ya bajo el control de Aurora Ruiz ahí tenemos la primera portada de San Fernando Cofrade un número de los años de su trayectoria y la última portada impresa de San Fernando Cofrade fue editado y dirigido por José Carlos Fernández Moscoso a través de la empresa Rediseño Creativos se ocupó de organizar y patrocinar distintas actividades relacionadas siempre con la semana santa sin duda la más significativa y justa por parte de este periódico fue el multitudinario homenaje rendido a don Joaquín Quijano Párraga y junto a él a toda su familia con el montaje de una exposición a gran formato de una extensísima parte de su archivo de la semana santa isleña una auténtica joya que conserva esa empresa en sus archivos ahí vemos tres imágenes de ese homenaje que se le dedicó que era más que justo nadie se acordó de ese hombre nunca colaboró en periódicos colaboró con las cofradías colaboró en cientos de boletines de hermandades colaboró para ilustrar libros colaboró en carteles colaboró con el ayuntamiento colaboró 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 y no cobró nadie se acordó por eso digo que esa medida fue más que justa y en el momento oportuno porque fijaros como estaba ya Joaquín bien hablamos de de los medios de comunicación impresos pero voy a hacer una pequeñísima referencia a otros medios como Radio La Isla Radio La Isla ahí tenemos el estudio el primitivo estudio de Radio La Isla y las dos las dos primeras locutoras que tuvo Radio La Isla Charo Aparicio y Pilar Fernández eso estuvo en la calle Gran Vía sobre la calle Gran Vía podríamos hablar muchísimo pero eso sería otro tema Radio La Isla ha funcionado de forma ininterrumpida y sigue haciéndolo hasta ahora y ha prestado y presta muy buenos servicios a la ciudad y tuvo una programación una programación en determinados momentos muy atractiva muy buena y muchísimos oyentes y las televisiones las televisiones Isla Televisión que es la televisión por cable que sigue actualmente que creó el empresario Manuel Rodríguez Bernal y Teleisla transformada ahora en Ondalus también hermana gemela de Radio La Isla ha habido también periodistas isleños muy destacados fuera de nuestras fronteras locales periodistas isleños como el Cardenal Espínola el propio Cardenal Espínola Manuel Barrios Francisco Montero Galvalle Pepe Oneto Paz Santana Sandra Golpe Manolo Casada Arturo Gil aunque de vida efímera San Fernando también contó con su propia asociación de la prensa ahí está el acta de constitución y las firmas de los que constituyeron entre las personas que constituyeron la asociación de la prensa de San Fernando estaba don Francisco García Bozano que también colaboró mucho en el desarrollo de la prensa isleña y que fue uno de los fundadores de la asociación de la prensa isleña que ahora suena raro pero existió existió como tantas cosas que han existido en la isla también tuvo la isla su propia agencia de publicidad denominada publicidad Rumi que era los apellidos de Ruiz y Miranda Joaquín Ruiz uno de los fundadores de Mirador y Fernando Miranda otro de los fundadores publicidad Rumi aquí tenemos una imagen de sus creadores viejos conocidos nuestros Fernando Miranda Manuel Hernández Omede Joaquín Ruiz y Manuel García Gutiérrez ahí está el letrero de Rumi y este alumbrado y toda esta decoración lo hicieron ellos el pintor y diseñador de la empresa publicitaria fue nuestro querido y admirado compañero don Ángel Torres Alejo terminamos ya yo cada vez voy un paso atrás que miro el reloj no le hago una referencia a la triga terminamos ya y tal como les dije al principio lo hacemos retomando la referencia a la libertad de expresión derecho que vio la luz en nuestra ciudad lo hacemos de forma genérica no limitándonos a nuestro entorno cercana tras la guerra civil la censura era estricta y los medios de comunicación hicieron lo que pudieron no siendo pocos los periodísticas los periodistas o editores que dieron con sus huesos en algún calabozo en la transición la prensa desempeñó un papel fundamental y así ha sido reconocido para que quede para la historia han pasado cuarenta años cuarenta años desde entonces desde la transición y desde aquel papel tan fundamental de la prensa y actualmente los medios en general nada o muy poco tienen que ver con aquellos que libres y sin intereses espurios constituyeron pilar básico para facilitar el advenimiento de la pluralidad democrática ¿qué ocurre en la actualidad? la crisis que sufren las empresas periodísticas han dado origen a una casi escandalosa por no decir escandalosa en algunos casos dependencia de terceros lo que supone una traba para el ejercicio del periodista en plena libertad ojo que una cosa es el periodista y otra la empresa periodística el periodista puede tener en su corazón y en su mente la mayor libertad del mundo pero siempre tiene que estar sometido a la línea editorial de los intereses de la empresa editora a menos que la empresa editora sea del o de los propios periodistas y eso es la realidad hace poco un profesional de los medios de comunicación me decía que la libertad de prensa termina en la puerta del corte inglés toda una metáfora de la dependencia que tienen los medios bueno de las fuentes de ingresos de los partidos políticos hay medios de los partidos políticos que parece legítimo si son claros si no son ambiguos y no se enmascaran hay medios incluso de la iglesia porque no lo va a tener la iglesia a sus propios medios y cualquiera los puede tener pero siempre con la honrade la claridad y la honestidad por delante y la verdad la verdad cuaderna maestra del ejercicio de todo periodismo sea de la ideología que sea sea de la ideología que sea estamos en democracia todos los pensamientos y todas las opiniones son respetables y deben ser escuchadas hay una determinada empresa que lo abarca todo que sirve a Dios y al diablo porque tiene dos cadenas de televisión y un periódico los tres medios de signo totalmente distinto o sea se cubre cubre todos los campos por aquí me voy al extremo por aquí más tembladito y por aquí ya tiro al polo opuesto eso se está dando actualmente digamos lo pueden ustedes apreciar pero insisto el periodismo de hoy día está muy amarrado a los intereses políticos y económicos porque a final de mes hay que pagar la nóvida y el recibo de la luz y los rollos de papel y el personal y la seguridad social y los impuestos y el beneficio de empresa y los periódicos valen unos 50 dos euros habría que vender millones de periódicos para sólo con eso mantenerlo en el discurso de la conmemoración del 24 de septiembre del año 2001 don Rafael Román afirmaba lo siguiente en las sociedades contemporáneas la legitimación se gana y se pierde cada día porque vivimos una democracia instantánea que las nuevas tecnologías pondrán aún más de relieve los gobernantes se saben aceptados o rechazados por cada decisión adoptada con la siempre problemática mediación de las empresas periodísticas no dice del periodismo yo interpreto que intencionadamente dice de las empresas periodísticas nos centramos de nuevo en la isla de León en San Fernando para despedir esta conferencia con un más que merecido y emotivo recuerdo para aquellos periodistas isleños que dejaron su buen hacer su trabajo su cariño a la ciudad que les vio nacer y sus aptas notariales de la vida isleña escritas en columnas de periódico sobre papel prensa como legado de los tiempos que les tocó vivir y y y y y y ¡Gracias! 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 Héctor, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.